Viven de voto con su mamá Liliana, pinta cuadros con aerosol, hace todo eso y ahora quiere volver a vivir solo. Bueno, había estado en pareja, se separó, volvió con la mamá y Brenda entonces que necesita empatar el aliento para ellos. Llega la pregunta de alguien que sabe, que sabe de fútbol, que siempre fue un placer verlo. Seas del equipo que seas, señoras y señores. La pregunta, Lucas Castromán. Brenda, Pablo, bueno, felicitaciones. En casa jugamos siempre con la familia y hay preguntas que a veces acertamos y a veces no. El saber siempre es importante, pero a veces la suerte también, como pasa en algún tema, en alguna canción que por ahí no es de la época y te quedás. Así que en casa siempre nos divertimos y gracias por la invitación. Mi pregunta obviamente está relacionada con el fútbol, más relacionada con el fútbol italiano. Y la pregunta es esta. ¿Cuál de estos equipos no pertenece a la Serie A de la Liga Italiana de Fútbol? ¿Quedó claro ahí? A. Sassuolo. B. Torino. C. Spezia. D. Braga. Díganme si quieren que repita las opciones. Por favor. Vamos de nuevo. Opción A. D. Sassuolo. Opción B. Torino. Opción C. Spezia. Opción D. Braga. ¿Lo tienen? En este momento Pablo lleva una luz verde adelante. Tienen que patar, Brenda. Mucha suerte de vuelta. A ver, a ver. Contestan igual. Contestan igual, Guido. Y la verdad sabe también Brenda de fútbol porque es la correcta. Excelente. Ambos entonces. Contestan bien. Llega la pregunta de Carmen.